Este es el espacio en donde le rendimos homenaje a todos esos millones de mexicanos que todos los días se levantan con ganas de cambiar al país, dejar un legado para sus hijos. Y si hay algo que nos distingue musicalmente como país, como México, sin duda es el mariachi. Nuestro rifado de hoy es el grupo musical Mariachi Femenil Flor de México. Hola, soy Jessy, integrante del Mariachi Flor de México. Somos originarias de Calimaya, Estado de México, un municipio donde hay más de 60 grupos de mariachi, pero nosotros somos el único mariachi femenil del Estado de México. Es un orgullo, o sea, ves a la gente que, oh, guau, son mujeres. Qué padre toca, qué padre canta. Eso es lo más bonito para nosotros. También tenemos familia, tenemos hijos. A veces tenemos que sacrificar a la familia por trabajar. Nuestros hijos también llevan una herencia de nosotros porque nos ven, nos ven que estamos estudiando. Los niños van generando eso de, ah, mi mamá toca, pues yo también lo voy a hacer. Ahora ya no existe el machismo, ya ahora ya es equidad de género. El mariachi es para mujeres, es para hombres. El mariachi flor de México hace vibrar hasta el que no. Jorge Mario Bergoglio, mejor conocido como el Papa Francisco, está por cumplir su cuarto año de pontificado. Qué rápido. Y la edición latina de la revista Rolling Stone le dedica la portada de su más reciente número. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina